En polémico y apretado partido, Atlético Atizapán avanzó a la final al doblegar por 6-4 al San Marcos, rumbo al título de la Liga de Fútbol 7 Zona Centro, un duelo donde de entrada la escuadra azul de Raúl Martínez parecía que daría otra campanada al irse 2-0 con tantos de Fernando Fuentes y Alfonso Carrillo, sin embargo el rival logró recuperarse. La pizarra se abrió en este disparo de tiro libre de Fernando Fuentes, vaya balazo que se le escapó entre las piernas al portero. El segundo fue de Alfonso Carrillo en una jugada que inició en propia cancha y que culminó de buena forma. Atizapán se acercó y no bajó los brazos, después de un disparo de fuera del área de Reinaldo Santana, imposible de detener. En esta jugada de táctica fija, fue el cruz, igualó los cartones y puso el 2x2. Atizapán le dio la vuelta a la tortilla, en este lamentable autogol de Julio Jiménez. El cuarto llegó en un tiro libre bien ejecutado por Axel Lonce. El quinto en esta jugada espectacular de Bardo Ortuño, que se quitó de manera magistral al portero. El 6-2 con el que prácticamente sentenciaba el partido, fue nuevamente de Axel Lonce en una gran descolgada. Con un shootout, Eduardo Ortiz acercó a San Marcos, que parecía reaccionar pero no fue suficiente. Mientras que el 6-4 definitivo, fue obra de Fernando Fuentes, para poner cifras finales en la presa.